que en sus países y en sus lugares de origen tienen toda una serie de vicisitudes para transitar en este bendito país hasta otros lugares en donde ellos buscan estas oportunidades que les son negadas, pese a que son personas que han luchado en sus propios contextos y desde sus propios pueblos y comunidades por estar ahí buscando ese buen vivir o esas posibilidades de salir adelante en la vida. Realmente para nosotros, como el Seminario sobre Pluralismo Jurídico y Pueblos Originarios, nos es muy grato que esté el Padre Solalinde el día de hoy, porque representa tres grandes características que enmarcan a nuestro seminario. Por un lado, la pluralidad de ideas y la pluralidad de puntos de vista. Segundo, porque junto con Claudia hemos venido construyendo un espacio que convoque no sólo a los grandes especialistas, sino sobre todo a los grandes luchadores sociales que día con día entregan su corazón, su cuerpo y su alma para hacer de este México un país cada vez más generoso. Y el tercer elemento es que nos encontramos también con una comunidad de estudiantes, de alumnos, que en realidad también son nuestros maestros cada día en diversos temas y en diversas circunstancias, porque ellos también son como nosotros, profesores y maestros en sus propias comunidades. Y le queremos decir, Padre, que aquí dentro de nuestro público no sólo están también nuestros estudiantes, sino que también hemos invitado a la comunidad de Coyoacán, en donde encontramos también tanto a nuestros maestros, artistas, pueblo en general de Coyoacán, en esta Casa de las Humanidades, justamente para hacer de este un espacio Coyoacánense y un espacio en donde los diversos pueblos y barrios originarios también se han dado cita el día de hoy. Como vemos, estamos ya saturados en este espacio y seguramente al paso de los minutos vamos a tener todavía más público, por lo cual también mandamos un saludo a aquellos que no han podido entrar en este sitio, pero que están ubicados en la parte alta de nuestras, de estas instalaciones de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Y por supuesto, yo quiero cederle a la maestra Claudia Mendoza, quien ha sido la gestora de que hoy esté aquí con nosotros el Padre Alejandro Salalinde y quien también nos va a dirigir unas breves palabras de presentación a la obra del Padre Salalinde y a quien yo, a mí, no me resta como guatemalteco de origen mexicano por decisión propia manifestarle mi agradecimiento, mi gratitud, que incluso hace unos momentos yo le manifestaba que estando la semana pasada en nuestras jornadas las casianas internacionales en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Antigua, la gente le tenía un gran reconocimiento, un gran cariño y sobre todo le mandaba un gran abrazo a usted, a su persona, por todas estas nobles hazañas que hace cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Ordóñez, muchas gracias al padre Alejandro Salalinde, pues solamente decirle, agradecerle su presencia, Alejandro Salalinde, a sus colaboradores, Paola. Por supuesto, agradecer a la directora de la Casa de las Humanidades, la maestra Mariana, la maestra Guadalupe, por su disponibilidad, su amabilidad de abrirnos este espacio. Alejandro Salalinde, amigo de Crítica Jurídica, amigo de las Jornadas Las Casianas, amigo de la Universidad Nacional Autónoma de México, amigo de México, el defensor de los mexicanos, defensor también de todos los hermanos latinoamericanos y de todos los seres humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un defensor de los derechos humanos necesita, como lo es el actuar del padre, la valentía que él ha tenido para siempre expresarse en defensa de todos. Porque para eso no solamente hay que tener conciencia, también se necesita la praxis. Y la praxis es la práctica de expresarse y de desenvolverse siempre congruentemente con lo que uno dice. Entonces, así, Alejandro Salalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, es director del albergue Hermanos en el Camino, que brinda apoyo integral a migrantes de América Central y América del Sur. El padre, cariñosamente como todos lo reconocemos siempre, padre Salalinde, se ha expresado públicamente siempre contra las violaciones a los derechos de las personas migrantes indocumentados, los derechos de las personas indígenas, originarias, afrodescendientes, y en general por la defensa de los derechos humanos. Se ha distinguido, como decía, por la valentía al expresarse abiertamente, incluso contra el sistema establecido. Eso y muchas cosas más le dan ahora una gran legitimidad ante todos nosotros y le agradecemos, por supuesto, su presencia. Le damos la bienvenida al padre Salalinde. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes aquí. También los saludo con mucho cariño, mucho respeto a los que nos van a sintonizar o ya están sintonizados por internet, por las redes, y los que también no pudieron venir. Este tema que hoy estamos abordando es un tema sencillamente apasionante. No es un tema cultural, es un tema profundísimo que toca nuestra identidad. Nosotras, nosotros, venimos de ese encuentro de dos continentes, dos razas, a través de la historia. Un encuentro que pueden llamarle como quieran. No ha sido fácil, ha sido muy doloroso, pero finalmente estamos aquí. Estamos aquí, somos mestizos, y tenemos nuestra alma indígena, sin negar nuestra raíz europea, pero nuestra alma indígena, por eso nos sentimos muy orgullosos de saber que somos parte de un pasado precioso, doloroso, pero con una identidad que ha ido evolucionando. Yo de entrada les tendría que decir que desgraciadamente en nuestro pueblo actualmente, en México, tenemos en la cabeza dos imperios, el imperio español, con todos los resabios de la colonia, los prejuicios, el racismo, la discriminación, el no aceptar una identidad que quizá todavía no está muy consolidada, y que ahora en el posmodernismo, pareciera perderse un poco más, pero que en la coyuntura de México tenemos la posibilidad de lograrla. Y la otra, el otro imperio que tenemos en la cabeza, que es fruto del sistema neoliberal capitalista, esa cultura consumista, que se va pareciendo mucho al norte, y que nos va desarraigando del sur, y que nos va desidentificando del sur. Estas dos identidades las tenemos, y tenemos mucho miedo, hay mucha ignorancia, hemos olvidado, hemos abandonado nuestras raíces históricas, nuestra memoria histórica, y sin eso no se puede ser, y sin eso no se puede ser hoy, en este mundo posmoderno, y en esta crisis generalizada que vivimos en México. Hay mucho miedo, mucho miedo. Eso no es, no es, no es, más que obra de tantos años de sometimiento, sometimiento de colonia, pero también, sometimiento de autoridad civil, vertical, autoritaria. Y también hay que decirlo, de una iglesia vertical, que ha sido también autoritaria. Bueno, una iglesia que ha estado al lado siempre de las cúpulas del poder. Bueno, me refiero yo a la autoridad eclesiástica, a las altas jerarquías, porque los bautizados somos pueblo, todos los demás somos bautizados, y nos sentimos muy orgullosos de Jesús, y nos sentimos muy orgullosos de tantas luchas libertarias. Pero, en fin, somos producto de esa sociedad domesticada, sometida, que se ha arrinconado en la acrítica y en la inconsciencia. También somos un pueblo ignorante. Tenemos, como decía el gran Pablo González Casanova, tenemos una colonización interna. Nosotros, nosotras, hemos sido domesticados en un frasquito con unos mosquitos que se les cerró. De repente, se les abre, se les abre y ya no vuelan. Así, traemos esos colonialismos adentro, que no nos dejan ser libres, que no nos permiten volar. Y yo decía, somos también damnificados de la historia oficial. Ni modo, somos damnificados de la historia oficial. Una historia hecha a las conveniencias de los poderosos, que la han escrito como se les ha dado su gana. Nosotros no conocemos la historia, conocemos la historiografía, lo que se escribe de los hechos. Los hechos, no sabremos nunca cómo fueron realmente, pero conocemos la historiografía y la historia la escriben los vencidos. Los vencedores, perdón. Los vencedores. Los vencidos no. Y es aquí donde yo encuentro que tenemos muchas posibilidades hoy en día. Hoy, cuando parecemos en México tocar fondo, cuando pareciera que los pueblos originarios van a ser más olvidados, tenemos la mayor oportunidad. Hace un momento, estábamos en el Museo de la Memoria y Tolerancia, y hablaron de las víctimas, y allí estuvieron las víctimas de todo México. Por supuesto, noté alguna presencia de personas de los pueblos originarios, pero yo he comentado con Andrés Manuel este punto. Yo decía, ¿por qué no mencionar a los pueblos originarios en la categoría de víctimas? Puesto que han sido por siglos ignorados, relegados y están en la resistencia. Pero él dudó, no porque no sean víctimas, sino porque él piensa que sí, son víctimas, efectivamente, pero tienen un lugar especial, una dignidad especial. No porque las demás víctimas no la tengan, sino porque están en una situación históricamente, endémicamente, victimaria. Y entonces, yo quiero decirles que en este momento, en México, tenemos una gran oportunidad. Yo quiero ser sincero con ustedes, yo no, yo no, nunca he sido, no me he embretado en ningún partido, no soy de ningún partido, pero sí soy una persona históricamente consciente, soy historiador y sacerdote, misionero, y creo que este momento que vivimos es un momento histórico, como para poder recuperar nuestro país. Yo estoy soñando, como joven que soy, tengo que soñar, y tengo que decir que sueño en un México, efectivamente, Carlos, plural, donde todas y todos quepamos, como decían los hermanos zapatistas, nunca más un México sin nosotros. Un México donde nos sintamos orgullosos, no toleremos nuestras raíces, nos sintamos orgullosos de veras de nuestras raíces que nos dan vida. Pero además, no solamente como un recurso histórico, como un objeto de museo, no, fíjense lo que voy a decir, es decir, los valores indígenas, los valores de los pueblos originarios, son los únicos que pueden contrarrestar ese imperio capitalista que tenemos dentro. Es el único que puede hacer como una dialéctica a esa influencia terrible del individualismo. Y yo diría, sin caer en maniqueísmos, pero contra ese individualismo, el sentido comunitario. Contra el egoísmo y la acumulación, el uso racional de los bienes de la tierra, para usarlos, no para poseerlos. En el capitalismo todo tiene propiedad, todo se privatiza. En el mundo de los pueblos originarios, el único dueño es Dios. Y Él es el que nos da a través de la madre tierra, ¿verdad? La vida. Por eso hay que cuidarla. La madre, la vida, Dios, no se puede poseer. Simplemente se aprovecha la vida que nos dan y hay que cuidarlos, respetarlos, porque tienen que servir para dar vida a otros. Y así podemos ver el sentido de la fiesta, el sentido hermoso del servicio. La dignidad más grande de nuestros pueblos originarios no son los títulos ni pedigríes, ni tampoco las jerarquías. Son el servicio, es el servicio. Desde muy pequeñitos yo he vivido por años y años y años en los pueblos originarios y no saben cómo me han evangelizado, no saben cómo he aprendido, no saben lo orgulloso que me he sentido de tener también un alma indígena. Y entonces yo puedo ver desde pequeñito una niña, una niña, no importa que sea pequeñita, una niña cargando una cubetita con agua o una leñita junto con su hermanito. Antes dice a la escuela, ¿qué formativo es esto? ¿Cuánta dignidad se siembra al sentirse uno servidor de la comunidad? Y también algo muy importante que les quiero decir, que las personas tienen un alto sentido de la educación. ¿Cuánto tendríamos que aprender una verdadera reforma educativa, verdaderamente reforma educativa en los pueblos originarios? Porque ahí nos ayudan, sí, a ser mejor persona, pero no como una inversión para después tener más, sino nos enseñan a ser mejor persona para ser mejor comunidad. Y si las personas tienen todo lo necesario, esa vida equilibrada, rica, sana, de los pueblos originarios, pueden ser también mejores miembros de una comunidad. Y saben perfectamente que su vocación es esa. Yo quiero decirles, voy a mencionar dos fuentes de inspiración, dos referentes, que para mí en este momento nos pueden ayudar muchísimo a orientar un proyecto nuevo de nación. Declaro de una vez por todas, no más de lo mismo. Ya sufrimos demasiado el PRIAM, ya sufrimos demasiado más de lo mismo, lo mismo que el desprecio a los indígenas y una identificación falsa, morfa, postiza hacia el sur. No, yo quiero decirles que es el momento de buscar nuestra propia identidad. Les he puesto dos símbolos. Está Cherán, esta banderita, y los que no lo conozcan, dense la oportunidad de conocerla. El Consejo Supremo siempre está abierto para recibir a visitantes. El Consejo Supremo está formado por gente que salió de las fogatas, de los cuatro barrios de ahí, y entonces son personas del pueblo, pero con un sentido muy hermoso de la responsabilidad que tienen y una gran dignidad. Ustedes pueden ver cuatro colores. Son los cuatro colores de las cuatro regiones purépechas. La región moradita es la ciénega, la amarilla es la cañada, la azul es la lacustre y la verde es la sierra. Es precisamente la de Cherán. Y hay otros símbolos muy bonitos, pero quiero leerles algo. Este libro que tenemos aquí es como el resumen de los siete años, siete años de lucha de Cherán. Siete años de lucha integral, de lucha con todos los pueblos, con todos los miembros del pueblo luchando. Dice, seguimos escribiendo la historia, no la historia oficial. Seguimos escribiendo la historia como comunidad. Keri, Keri precisamente significa esa deidad, ese gran fuego que le da vida al pueblo. Reconstruir un modo de vida que nos permita vivir en armonía, en respeto con la madre tierra, fortaleciendo las narrativas comunes, la construcción de acuerdos, las relaciones de confianza y cuidado comunitario, contemplándonos nuestra cosmovisión de pueblo originario. Se trata de una memoria colectiva que hace comunidad, y es una invitación a todas, a todos, para que participen con su visión, con su cariño. Fueron muchas las discusiones que hubo. ¿Por qué? Porque en este pueblo de Cherán estaban también sembrados esas semillas de los dos imperios. Claro, ahí estaban mucha mentalidad de los españoles, pero mucha mentalidad también de los norteamericanos. Y entonces se concluyó en un trabajo que es un libro que recogió la memoria de toda la comunidad, una cosa seria, una historia seria, contada desde los actores de la propia comunidad. Escribir nuestra historia desde nuestro sentir, vivir y pensar. Hoy vemos con gusto, después de siete años, cómo aquella tarea encomendada como servicio, no como honor, ahí no hay honores, ha ido fortaleciendo nuestra identidad. Hoy Cherán sabe quiénes son. Yo acabo de estar el 15 de abril, tuve el privilegio de estar en los siete años y no saben cómo, con qué orgullo, algo emocionante, indescriptible, ver desfilar las 58 escuelas, ¿verdad? Desde pequeñitos, los niños con su identidad, en un sentido hermoso de la fiesta, pero también dicen ellos, también de la lucha, porque la lucha sigue. Y ellos han dicho que se sienten orgullosos de ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, como eco de aquel gran maestro Lucio Cabañas. Y también dicen, seguimos en resistencia, que nos hemos negado a morir, luchamos contra el olvido y la marginación. De relegados, se ha pasado a ser protagonistas de una nueva historia, gracias, oiganlo bien, a las mujeres y a los jóvenes, a las mujeres y a los jóvenes. Cuando todo parecía perdido, Claudia, Carlos, amigos, amigas, cuando todo parecía perdido y mucha gente se resignaba a ese sometimiento y esa esclavitud y ese neocolonialismo, hubo mujeres mayores que le dijeron a los jóvenes, miren, vengan, vean cómo están acabando con nuestros montes. Es la riqueza purépecha, la riqueza que guarda Cherán, y nosotros no estamos haciendo nada por resguardarla. Fíjense cómo van pasando los troceros, los camiones con los trozos de madera y cómo poco a poco se están llevando la vida, no de nosotros, sino de toda la región purépecha y no decimos nada. Esto no puede ser así. ¿Podemos hacer algo? Le dijeron a los jóvenes y empezaron a cuestionarse, invitar a más mujeres. Llegó el momento en que las mujeres tuvieron que empujar a los hombres, no porque sean los más cobardes, sino quiero decirles que los hombres, aunque sí somos más cobardes, pero los hombres somos los más expuestos a los golpes de la opresión y del poder. Los primeros que golpean, los primeros rostros que se golpean, los primeros corazones y cuerpos que se golpean son los de los hombres. Por eso los hombres muchas veces no saben cómo desquitarse y también ellos pasan esa violencia con las mujeres y las mujeres con los niños y los niños con los animales y es una cadena imparable. Entonces las mujeres decidieron que iban a parar eso. Y un día, ese 15 de octubre de hace 7 años, 2011, dijeron las mujeres a los hombres, nosotras vamos a detener con nuestros cuerpos esos carros, pero no sale un trozo de madera más, porque es la vida de nuestro pueblo, es la vida de nuestra región. Y se pusieron ahí. Y si pasaban, a lo mejor los choferes estarían dispuestos a hacerlo, pero ya estaban los hombres ahí, lo evitaron. Ese día fue muy duro, cuatro horas no sabían ni qué hacer, pero empezaron a hacer guardias y descubrieron que la seguridad estaba en sus manos y la han logrado. Hoy es un municipio completamente seguro. ¿Pero por qué? Porque ellos han intervenido. La seguridad está a cargo del pueblo, la administración también. Corrieron a los partidos corruptos, destituyeron a la humanidad, a la autoridad, pero no a la mala, tuvieron que esperarse, fíjense, se esperaron cuatro meses para sustituirlos legalmente. Y luego otra cosa sabia que pudieron hacer es no romper con las instituciones, fíjense, no rompieron con ellas, no rompieron el diálogo con el gobierno, lo aprovecharon, lo usaron, descubrieron cuáles eran sus derechos y empezaron entonces a aprovechar esas prerrogativas que tenían. Y una cosa hermosa entonces que hizo este trabajo, reconocer a las compañeras y reconocerlas como agentes muy importantes de la educación. Ustedes saben que la familia educa, la formación de la familia es una formación, una educación, aunque no es formal, no es escolarizada, pero sí es formal. No es escolarizada, pero sí es formal y es vital. Y es la que desgraciadamente se está perdiendo como referente en nuestra nación. Y entonces empezaron a hablar de transformación de la comunidad, que la lucha no ha terminado, que ocupa un lugar importante en la participación de todas y de todos. Hoy la historia escrita por la comunidad representa la esperanza, fíjense qué expresión usan ellos, la esperanza de esa noche que vivimos dura como país, pero que ya finalmente estamos saliendo. No han salido completamente porque no han bajado la guardia, pero están. Entonces todas, todos, tenemos que seguir escribiendo la historia y seguir también llenando de gloria nuestra tierra, purépecha. Los usos los determinamos nosotros, las costumbres, la propia historia. Seguir procesos de resistencia y no dividirnos, no caer en intereses particulares o en proyectos de una comunidad que estuviera ajena al bien de los demás. Yo aquí cierro esto porque es riquísimo todo esto que además está en redes. Para decirles que Cherán no es una receta de cocina, pero es una fuente de inspiración y todo un ejemplo de cómo organizarse, cómo recuperar esa dignidad. Y termino diciéndoles que la fuerza espiritual de Cherán es cristiana, es católica. Pero dos cositas tengo que aclarar. Nuestra sociedad católica nacional, pues representa el 82% de la población. Reza mucho, usa muchas peregrinaciones, quiere a la Virgen de Guadalupe, pero no ha hecho nada por superar todas las lacras que tenemos. Este estado lamentable en el que nos deja el gobierno saliente. Somos cristianos de rezos, de religión, pero no de compromiso de fe. La religión es una y la fe es otra. Cherán tuvo el valor de juntar las dos cosas, la religión y la fe. Y están en pie de lucha gracias a esa fe en el Jesús, pues no oficial, porque el Jesús oficial es acomodaticio, es al menú, es a la carta, como cada quien quiera tenerlo. El Jesús oficial justifica poder, dinero, justifica una jerarquía que en momentos claves como hoy, por ejemplo, se alinea con los conservadores y se alinea con los intereses de la crúpula del poder. Como fue en el siglo XIX, liberales, conservadores, hoy, fíjense, después de tantos años se repite la historia. Y la iglesia de arriba sigue acomodada igual con los rosísimas excepciones, pero también hay miedo ahí y no se pronuncian. Entonces, el otro punto que yo quiero decir es las mujeres. Ya la religión, ya ven ustedes que es una religión católica, pero liberadora. Y la otra, las mujeres. Si hay personas sometidas en México, son las mujeres. Las mujeres que por tradición, desde la misma cultura judio-cristiana, son personas de segunda clase, personas que no son de iguales derechos humanos en la práctica en la iglesia católica. Por eso, después de dos mil años, aunque su fundador las metió, la jerarquía las sacó. Y las considera inferiores. Aunque no se atreve en este tiempo de los derechos humanos a decírselo en la cara a las mujeres. Pero los hechos hablan, las mujeres no han entrado. Sin embargo, Francisco ya le abrió la puerta a las mujeres. El año pasado, en la plaza de San Pedro, el 17 de mayo, declaró a María Magdalena apóstol de la iglesia. Y es que no es que se le haya ocurrido a él, es que ahí está en los evangelios. Pero qué curioso, Jesús hizo una iglesia en movimiento con mujeres y las primeras excluidas fueron ellas. Ahora, después de dos mil años, el Papa Francisco las reconoce otra vez y la declara a María Magdalena apóstol de la iglesia. De tal manera que el apóstol número 12, la 12, que el domingo de resurrección de facto, Jesús la escogió. Y esto no lo puede negar nadie, porque en los evangelios está. Entonces, es un gran paso. Y además, ustedes ya la premisa está dada. Ahora, imagínense la inferencia. Si María Magdalena, como mujer, es parte del colegio apostólico, entonces, con mayor razón, todos los servicios, no puestos, todos los servicios interiores los puede dar. La mujer ya puede ser papa, puede ser apóstola, puede ser cardenala, puede ser obispa, arzobispa, puede ser cura, puede ser todo. Y lo va a ser, sin duda, mejor. Ahora, yo quiero pasar a… Yo les he traído, para que también ustedes se gocen, participen de esta hermosísima escultura. Esta escultura fue hecha por el artista jalisciense Ismael Vargas. Esta escultura se llama Sincretismo. Es una preciosísima obra, para mí magistral, quizá la más importante que haya hecho él, para expresar nuestra historia. Es una obra hecha en láser, para mí hermosísima, que ustedes podrán ver, como corona de la Virgen de Guadalupe, a la Coatlicue, ¿verdad? Que es la máxima deidad, o la deidad de la dualidad. Y tiene su sopantli, sus calaveras, y tiene su falda, su faldón de serpientes. Hecho bellísimo. Es un gran movimiento, y además, bueno, el mismo escudo, casi que tiene Cherán en su bandera, podríamos decirlo, tiene la Virgen en el vientre, porque es la vida, es el cuicumce, es el olín, son la proyección del amor y de la vida en los cuatro puntos cardinales. Esta obra marca el paso de la riquísima cultura náhuatl, la riquísima teología náhuatl, que es bellísima, a la cultura y fe cristiana, católica. Todos sabemos que María de Guadalupe hizo esta transición. Pero yo no vine a hablarles de cosas religiosas, pero si vine a hablarles de algo que es una incongruencia muy grande en México. Todos y todos, bueno, los que nos decimos católicos, decimos que somos guadalupanos, así como decimos que somos creyentes en Jesús, pero ni conocemos su palabra, ni la leemos, entonces entra por aquí y nos sale por acá. Yo quiero decirles, este relato de la Virgen de Guadalupe es sumamente subversivo y nunca como hoy es oportuno para construir nuestra nación mexicana. Y voy a decirles por qué. Habían pasado 10 años, del 21 al 31, 10 años en que el pueblo mexicano estaba quebrado, moralmente quebrado, porque sus dioses los habían traicionado, habían puesto toda la confianza en ese quinto sol, en esa nueva era en que iba a venir Quetzalcóatl, y se había anunciado ese dios, fíjense, blanco, barbado, Quetzalcóatl, que se había prometido venir, Kukulcán, y que tiene que llegar en el año C1 Acatl, en 1519. Todo esto está antes de la llegada de los españoles, y Quetzalcóatl esté en las estelas, esté en todos lados. Ustedes pueden consultar México a través de los siglos, en el tomo primero, y se van a encontrar con Quetzalcóatl, una figura sorprendente. Ahí está Quetzalcóatl, dice que va a volver en 1519, y vuelven los españoles. Ellos creen que son teules, que son dioses, y cuando se dan cuenta de que no, después de la matanza del Templo Mayor, entonces se empiezan a luchar contra ellos. Fueron una lucha desigual, porque eran dos culturas, eran dos visiones, y prácticamente se aprovecharon los españoles de la cultura para derrotar. Pero pasaron diez años terribles, en que los Clamatinime, los sabios, los escritores de los códices, escribían Igno Cuícatl, tristes cantos, cantos tristes, donde la gente ya no quería vivir. Para quienes habían vivido, y ahí está un testimonio, el sopante, los cráneos, son las víctimas que habían sido ofrecidas para la vida de Quetzalcóatl, para ayudarlo en esa lucha cósmica, con Descantrimpoca, una lucha del día con la noche, y bueno, ahí está todo en armonía, en esta escultura, como también aparece en la Virgen de Guadalupe. Y entonces, los españoles mandan pedirle al Papa que declare que los indígenas no tienen alma racional, para poder exterminarlo sin tener que ir a confesarse. La respuesta del Papa llega en 1534, la respuesta del Papa Pablo III, en un documento en latín que se llama Sublimis Deus, en donde por cierto dicen, sí, sí tienen alma racional. La Virgen de Guadalupe no se esperó, tres años antes de la respuesta del Papa, asume que no solamente tienen alma racional, sino son lo mejor y lo prioritario. Y entonces ella inicia un proyecto, fíjense, muy subversivo, un proyecto de una nueva nación, a partir de los de abajo. No quiere ella que le hagan una casa, porque ella la tiene además, en Tratelolco, en el lugar de la dominación. No quiere un tecpan, un palacio, quiere una casa, ahí exactamente, en el Tepillac, en el Cerro de la Nariz. ¿Por qué? Porque ahí era el Cerro de la Tonantzin, de la Madre de los Dioses. Era ahí el lugar donde se originó esa vida nueva y esa esperanza nueva. Y entonces escoge a un indio, un Masehual, un Ojo, un laico, no escoge a su Márraga. Ya teníamos el primer exobispo de México, la máxima autoridad, en Tratelolco. Pero la Virgen no quiere hacer proyectos en el espacio de los dominadores. Eso tiene que hacerse en Tepeyac. Ahí, ahí, en ese lugar pagano, en ese lugar no autorizado, en ese lugar no cristiano, ahí empieza su proyecto y le dice, mira, lo trata, para los que, yo no sé náhuatl, pero para los que sepan un poquito de algunas etimologías, lo trata con mucha dignidad. No le dice Juanito, es una traducción equivocada, pero tampoco es muy correcto y no es muy feliz decirle digno Juan, pero es lo más cercano, Juan, digno Juan, es la palabra, suena raro, ¿no? Porque le da la terminación, Joatzin, que es de mucha, de máxima dignidad. La Virgen está tratando a un laico, a un pobre, a un Masehual, a un indígena, como si fuera un Tlatoani. Le está tratando así, con ese respeto, con esa dignidad, con ese reconocimiento. Pero sucede algo, lo llama y le pide algo. Ahí empieza una historia que la Virgen quiso que construyéramos. Con los cantos, empieza y termina con las flores. Flor y canto es el disfrazismo de la verdad, la verdad histórica, una verdad que se tiene que construir. Y entonces lo manda al lugar de la dominación. Y en la dominación, esa persona que es prioritaria, que es reconocida y que es digna en el Tepeyac, allá es nada, es un número, no le creen, lo hacen esperar, lo interrogan, lo malinforman al arzobispo. Y cuando logra verlo, le dice, ah, eso es lo que quiera ver, ah, sí, ah, mira, otro día vendrás y te oiré con más cuidado. Claro, ¿cómo un arzobispo va a pensar que la Virgen va a hablarle a un indio, a un más igual, a un dominado, a un laico, y no a él, que es el arzobispo, el primer arzobispo de México. Y no le cree. Pero empieza la lucha, volvamos a este proyecto. La lucha es de María. María no quiere que se le haga un templo para que lo vayan a rezar, peor para que la adoren. La Virgen no se debe adorar, se debe venerar. Pero yo quiero que me hagan aquí un espacio, un templo, ¿para qué? Ella jamás dice, para que me pongan veladores, bailadoras, para que me pongan flores, o para que me dejen los, más de 14 a 20 millones que visitan la Basílica cada año, que me dejen los quintitos para que mi casa se haga una buena empresa. Eso no lo dice. Yo quiero que me hagan aquí un espacio para que todos, fíjense, todas las personas, yo pueda mostrarles a ellas mi amor, protección, ayuda y consuelo. Fíjense, estas cuatro cositas que hoy tanto necesita México, las voy a repetir. amor, protección, ayuda y consuelo. No necesita todo eso en nuestro país. Bueno, pues ella quiere un espacio para eso. No pensó una Basílica material, bueno, empezó en Basílica, no pensó, una casa. Basílica quiere decir palacio, finalmente, de todo, le hicieron palacio y a ella le hicieron reina. Ella no quiere nada de eso, pero lo hicieron. Y entonces Juan se resiste y va y ya después de que lo ponen, ya saben cómo, llega con la Virgen, le dice, él se siente fracasado, está a punto de tronar ese proyecto social, ese templo social que quiere María de Guadalupe. Y le dice, mira, búscate otro, conmigo no cuentes, porque yo soy hoja que se lleva el viento, soy cordel que todo quieren, cuando quieren amarrar algo y después lo botan por ahí. Soy escalera, escalera que todos pisan para subir, soy caca. Eso sí le dice, así, así tal cual. Así que a mí no me, no me manda uno principal, fíjense, que sí le crean, a mí no, a mí no me creen. Y la Virgen se le pone en jarras y le dice, pues mira, Juanito, el más chiquito de mis hijos, ¿te sientes pequeñito? Pues mira, quiero decirte que yo tengo mucha gente que me puede servir, es cierto, pero es de todo punto preciso que seas tú, tú, el que vaya y haga eso. Y él como que no quiere, pero le empuja y le dice, está bien, voy a ir. Le piden pruebas, se las da. ¿Qué pasa? Cuando Juan Diego lleva las pruebas, y ya le creen, aquel tecpan del obispo, aquel palacio, se convierte en casa. La narración del Nicarmo Pogua, que es un texto preciosísimo en agua, dice que primero era un palacio, después cuando ya es hospedado Juan Diego con su tío, Juan Bernardino, es la casa. Y se cambian los papeles, fíjense, esta es la culminación de la historia del Nicarmo Pogua. Los papeles se cambian. El dominador, aunque sea misionero, el misionero no le hace, pero está en lugar de la dominación y el palacio, sufre una transformación. Su casa, su palacio, se convierte en casa. Y él, que es el que manda, el mandón, se convierte en el guiado por Juan Diego, que le tiene que decir dónde y cómo va a ser la casa que pide la Virgen. Este es un proyecto completamente subversivo. Conclusión, el Nicarmo Pogua nos pide construir una nueva sociedad partiendo desde los de abajo. Ya hemos estado construyendo sociedades desde los de arriba, olvidando a los de abajo. Esto que queremos hacer ahora es una nueva oportunidad, no para andar con religiosidades nada más, sino para creer que nuestro país puede ser de otra forma, pero imposible hacerlo si no contamos con nuestras raíces y con nuestros valores de los pueblos originarios. Qué tristeza cuando queremos construir un proceso, un proyecto neoliberal otra vez del PAN o del PRI a lo mismo, el PRIAN es igual. Convertir, empezar a construir algo sobre el ideal y el referente gringo de Estados Unidos, porque allá nos lleva este proyecto. Este proyecto nos ha olvidado a sentir vergüenza de nuestras raíces. Yo me quiero imaginar otro México distinto. Me quiero imaginar un México donde nos sintamos orgullosos, orgullosos de lo nuestro, que volvamos otra vez a nuestra memoria histórica, que sintamos esa alegría de ir a las plazas. Yo cómo disfruté cuando era niño y sigo yendo a las plazas y a comer ahí y a comprar mis chacharitas y la ropa y todo. Y luego también visitar esos pueblos originarios. No saben cómo, bueno, me la pasé con un nudo en la garganta ese 15 de octubre en Cherán, porque yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo dije, otro México es posible. Y quiero decirles que México no es un pueblito, digo Cherán, no es un pueblito de inditos, como piensan muchos, despectivamente por ese imperio que tenemos todavía dentro. No hay personas muy capacitadas, personas con posgrado, personas que son un orgullo en todas las disciplinas, son un verdadero orgullo. Yo termino diciendo por qué si Cherán, que es tan rico en la cultura, en valores humanos y cristianos, lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué si Cherán se constituyó en un tepeyac, donde el pobre, el laico, el indígena, el masehual, tiene una dignidad tan grande de ser protagonista y escribiente de su propia historia? ¿Por qué nosotras, por qué nosotros no? Agradecemos estas extraordinarias palabras del Padre Alejandro Solalinde y no me resta más que abrir un muy breve y pequeño espacio por si alguien quiera formularle alguna pregunta o expresar algún comentario solo sobre la recomendación de que sean lo suficientemente breves para que podamos tener por lo menos unas cuatro o cinco participaciones. Lo abrimos como un espacio de diálogo, de conversación. Estamos ya en el equipo listos para que ustedes nos manifiesten sus comentarios y sus opiniones y le cedo la palabra a la doctora Claudia Mendoza antes para que ella dirija toda esta sección de preguntas y respuestas. Gracias, Carlos. Nada más para decir también, no sé si tenemos asistentes. ¿Tenemos asistentes en la parte de arriba? Si hay, le mandamos saludos. En caso, bueno, mandamos saludos a todos porque estamos transmitiendo en vivo. Entonces, las personas que nos acompañan, si hay personas en el auditorio en la parte superior, pueden hacer unos papelitos con sus preguntas, sus intercambios para que nos lo hagan llegar y también vía internet si nos pueden mandar sus preguntas, con todo gusto se las hacemos llegar a Alejandro Solerinde. ¿No? Vamos. Aquí tenemos un primer comentario. De acuerdo, vamos a empezar. Pues buenas tardes, padres, colegas, Claudia y Carlos. Venimos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y realmente estamos conscientes de que el mensaje del padre Solerinde el día de hoy cuando habla del México que queremos construir es muy claro y todos los universitarios a pesar de la gran campaña de desinformación y del pleito que se tiene tremendo con los pueblos indígenas a quienes les están matando a sus principales dirigentes en el día de hoy. Nuestro programa se pronuncia padre afín a su pensamiento y pensamos que el pueblo de México estará consciente también de que no son divisiones sino que es el momento de una gran unidad en torno al México que todos queremos. Claro que sí, muchas gracias si me permito decirle que los pueblos originarios tendrán que ser los asesores del nuevo gobierno porque ellos mismos tendrán que gobernar hacer sus propias políticas públicas pero también serán los primeros los guardianes en la custodia de los recursos de nuestro territorio. México ya no va a ser un país que se entregue al extranjero tendrá que aprovecharse internamente. Vamos a hacer quizás una ronda de preguntas para que pueda responder el padre quizás como más en forma de bloque. Así como fue este año que hubo la marcha que acaba de pasar hace unas semanas de los migrantes que terminó ahí en Tijuana va a haber así como la intención de hacer una marcha que tenga pacífica que tenga la verdadera intención de cruzar hasta Estados Unidos porque ahora había ese sentimiento pero siempre había así como que las personas que estaban asesorando como que no busquen más bien los papeles aquí no forcen la frontera y ahí hay ese discurso de los coordinadores de no forcemos la frontera pero yo creo sinceramente creo que sí debe de ser algo popular masivo y tenemos que romper esa frontera cruzar pacíficamente e ir hasta hacerlo ese es nuestro derecho de paso que tenemos como mexicanos y bueno como humanos la libertad hay que globalizar pero la libertad de ir a andar donde uno quiera muchas gracias padre por su presentación ¿quién es? soy de un pueblo originario de este Coyoacán mis abuelos mi madre y estoy muy orgullosa y así me presento con mis alumnos descendientes de Totonacas para aquellos que dicen ay que naco yo soy una quisiera referirle lo siguiente como médica trabajando en actuar por supuesto que el trabajo médico y las políticas públicas sobre todo en salud hemos propugnado porque sean desde una postura laica sin embargo eso no significa o más bien significa el respeto a la diversidad religiosa así como estamos en un seminario de pluralismo jurídico no tenemos que olvidar ese pluralismo religioso de nuestros pueblos y es precisamente esta fortaleza religiosa de la población de Actear donde fue la masacre que nos ayuda a entender un poco más desde donde están viviendo ellos esta resistencia en este momento están siendo muy asediados no son los únicos en todo el país pero específicamente están viviendo momentos críticos de amenaza a su vida con aquellos que son de la sociedad civil de las abejas yo le invitaría le rogaría que su presencia sería para esta comunidad con un fuerte corte religioso en una lucha política muy clara por la justicia frente a un acto de lesa humanidad la presencia de usted como una motivación como una fuerza como una un apuntalamiento de que están en el camino correcto y tan es así que el asedio es por eso están a punto de perder su territorio donde están enterrados los 45 indígenas hostiles que murieron están siendo asediados y cercados por otros indígenas que se han dividido los paramilitares armados todavía la semana pasada encapuchados incursionaron en su territorio y estamos a punto de presenciar nuevamente algo anunciado como fue lo del 22 de diciembre del 97 muchas gracias tal vez una hola padre buena tarde gusto de saludarla voy a ser breve y es respecto de algo que usted comentó y que se ha desarrollado tanto de lo social como de lo jurídico que es la parte de la cosmovisión el entendimiento diferente que tienen los pueblos originarios y a partir de ese entendimiento diferente de la tierra del territorio de las costumbres el punto es de que las instituciones los que dirigen el país el estado no lo terminan de entender no terminan de comprender esa otra manera como usted bien decía de 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 servir no de apropiar de ver a una madre tierra a una dadora de vida a una dadora de todo particularmente creo que sin ese entendimiento y esa y esa visión un estado entiéndase un país como es México con toda esa riqueza toda esa historia todo ese antecedente indio indígena pues sin ese entendimiento no va a tener futuro pero tampoco entiendo y tampoco logro distinguir cuál es el camino para transmitir a esas personas a esas instituciones que se vuelvan sensibles ante ello y bueno mi saludo y agradecimiento padre buenas tardes querido padre Solalinde gracias a nuestra amada UNAM soy egresada de la facultad de filosofía y letras y vengo como parte de los pueblos originarios de las montañas de los pueblos de Xochimilco pueblos que desgraciadamente están siendo invadidos porque grupos políticos como el PRD como el PAN como el PRI están llenando nuestra sierra nuestros terrenos nuestras milpas nuestras montañas por gente que está llegando a invadir este territorio entonces se están convirtiendo de esos pueblos maravillosos que fueron en pueblos llenos de gente que únicamente está yendo a terminar con lo original que había de bondad de poesía de campos maravillosos de cultivos y de zonas de oxígeno para la misma ciudad de México entonces yo sí le ruego que haga hincapié en esto que está sucediendo en nuestros pueblos y gracias nuevamente a Carlos a Claudia a nuestra amada UNAM por esta maravillosa intervención que usted tuvo para con nosotros muchas gracias gracias a ustedes empiezo entonces miren bueno qué pasa con los migrantes los migrantes están saliendo cada vez más hoy de hecho salieron o más bien cruzaron ya la frontera de Guatemala con México dos mil cuatrocientos migrantes claro después se fueron dispersando Donald Trump presionaba políticamente al gobierno incondicional de Peña Nieto para que los detuviera él inmediatamente trató de obedecer esa orden pero estaba entre la espada y la pared porque el Instituto Nacional de Migración no podía reprimir como lo hubiera hecho porque sabe que estaban ahí la prensa inclusive la prensa internacional estaban derechos humanos acompañando en todo momento a los migrantes entonces optaron por una estrategia que era concederle oficio masivo oficio de salida masivo por un permiso de 30 días para que regularicen su situación o también una visa humanitaria fueron cientos cientos llegaron al Senado como ustedes saben y después partieron al norte casi todos ellos ya tenían pues asegurada su regularización migratoria pero las mujeres y los niños tenían que seguir allá hay cosas que nosotras que nosotros no sabemos pero la migración si sabe y entonces ellos dijeron vamos a llegar porque vamos a llegar a la frontera con Estados Unidos y nos vamos a entregar y vamos a solicitar asilo refugio no les parece esta unidad descabellada toda vez que que el gobierno de Peña de Peña de Peña de Peña de Peña está presionadísimo por Donald Trump y vaya que son muy obedientes y entonces era algo como una locura pero ¿por qué? bueno pues llegaron y pasaron fíjense de toda esa gente que había pasaron más de 200 como 260 y tantos niños niñas y mujeres a los cuales no se le puede negar por más que no los quiera Donald Trump no les puede negar porque hay hay leyes en Estados Unidos hay convenios internacionales que no pueden hacer a un lado sin embargo quedan todavía algunas personas a las que se les pasó su término del oficio de salida el oficio de salida se da por un mes si esos 30 días no los aprovecha pues ya se queda sin oportunidad porque en esos 30 días tiene que decidir la persona si entra si sale si decide regularizarse en una visa humanitaria lo tiene que hacer pero si no hace nada se queda completamente desprovista que es lo que está pasando con algunos dos segundo problema hubo 50 migrantes en este momento hay 50 migrantes que no estaban en el acuerdo que no estaban en el Viacrucis pero que se juntaron allá y ahora están pidiendo que se les dé lo mismo que se les dio al Viacrucis y el el comisionado no quiere porque dice que no estuvo en el acuerdo de cualquier manera yo pienso que las cosas van a cambiar muchísimo el año que entra porque el año que entra si podemos esperar 4 mil migrantes que vengan en ese Viacrucis y seguir haciendo la mayoría niños, niñas mujeres y adolescentes ya para entonces habrá un nuevo gobierno Acteal yo con mucho gusto iría con mucho gusto por supuesto que iría siempre y cuando haya una invitación de Acteal porque ya me pasó con Ayotzinapa en Ayotzinapa el 22 de octubre del año pasado estuve platicando con cuatro padres de familia con un egresado de la normal del comité y ellos me invitaron me pidieron que yo fuera a celebrar una misa el primer mes perdón de cumplir la desaparición de los muchachos y yo dije voy pero resulta que ellos no se comunicaron con la organización de Ayotzinapa yo pensé que estaban coordinados estaban por grupos cuando yo llego ni siquiera ellos sabían entonces fue algo pues muy desagradable entonces primero yo sí necesito tener invitación de ellos y con mucho gusto voy pero también les quiero advertir que las comunidades originarias los pueblos originarios son los que están en un mayor peligro porque son ellos los últimos guardiales fíjense la última resistencia de la entrega de lo que queda de nuestro territorio estos gobiernos este gobierno sobre todo el actual ¿verdad? Troyano porque trajo Donald Trump y nos metió como candidato ese que está entregando todo y si queda todavía Anaya o nadie no va a llegar pero bueno o sea que llegue Anaya va a acabar de entregar nuestro territorio y ojo miren cuando hablan cuando habla Peña Nieto o quien sea o Anaya del bien de México hay que pensar el bien de la oligarquía pero no del pueblo de México cuando decían México está progresando en qué y para quién y quiénes ¿verdad? porque es la verdad entonces habrá que poner mucho énfasis pero yo si voy la cosmovisión indígena es importantísima integrarla a la planeación de un nuevo proyecto de nación si no integramos la cosmovisión de los pueblos originarios no vamos a hacer nada ¿saben por qué? porque somos un pueblo descafeinado un pueblo que no tenemos referentes sobre todo el gobierno se ha preocupado en romper quitar robarnos nuestros referentes a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos los mata las mujeres las están asesinando a los sacerdotes ya van 25 nada más en este gobierno de Peña Nieto los periodistas ni hablar periodistas que no se venden no son chayoteros los están matando entonces todos los referentes y los defensores de los pueblos originarios ecologistas también los están matando o sea no hay referentes entonces los referentes son nuestros pueblos indígenas ¿cómo va a ser eso? a través de dos cosas un co-gobierno el gobierno que queremos nosotros no es un gobierno donde le dé chance a los indígenas donde nos digan por favor traigan solicitudes su asunto se arregla a veces sus vueltecitas su asunto se arregla no ellos tienen que ser parte de la autoridad nadie tiene derecho a elaborar políticas públicas de los indígenas de los pueblos originarios sino ellos por eso es que ellos tienen que estar en todo el estado mexicano tienen que estar y otra cosa importante tenemos que reeducar educar y reeducar reeducarnos todas y todos con estos valores de los pueblos originarios así como lo está haciendo Cherán así tenemos que tener una verdadera reforma educativa que parta de nuestra conciencia histórica que parta de nuestras raíces y de nuestra memoria histórica lo nuestro recuperar México tenemos que reeducarnos porque la verdad nos han educado para el mercado y para eso nos han educado y esa debe ser una educación es un adiestramiento para la producción y para seguir colaborando con este capitalismo voraz salvaje que ya ni siquiera es productivo es especulativo porque para eso estamos trabajando para que los que tienen estas familias de México ya tienen muchos tengan más son los que están peleando los que están diciendo que van a imponer condiciones si no quieren este gobierno bueno pues claro porque van a perder privilegios entonces si se necesita una educación desde los valores de los pueblos originarios Andrés Manuel lo acaba de decir Andrés Manuel lo acaba de decir ahorita habló de la cultura y habló precisamente que tenemos que reeducarnos desde los valores dijo humanos culturales de la riquísima cultura de los pueblos originarios y espirituales también esas tres cosas las dijo en concreto y luego no es ochimilco nada más es que todo México se nos está perdiendo todo México porque nos están invadiendo están privatizando yo he dicho al rato aguas aguas con lo del agua porque nos van a privatizar el agua y vamos a estar en nuestro propio territorio como migrantes como esclavos trabajando para los que ya tienen mucho tengan más porque esa gente no es exitosa no es cierto son adictos al dinero hacemos otra ronda de preguntas la compañera aquí primero segundo el compañero alguien más perfecto entonces Jasmine ¿quién trae? Pamela la compañera buenas tardes padre Alejandro primero quiero expresarle mi reconocimiento mi cariño a su trabajo y a su persona yo lo que quería si soy nada más que ya se lo vi lo que quiero es si nos puede dar un poquito su opinión hablando de pues todos estos agravios que se han tenido por siglos contra los pueblos indígenas por los pueblos originarios este proceso que estuvo encabezando María de Jesús Patricio ella también vino a la UNAM solicitó la firma de muchos de nosotros para que pudiera aparecer en la boleta todos sabemos la afrenta electoral política y personal porque dudamos mucho de todos estos ataques digamos personales que se han dado hacia las personas que han estado con ella es cuando los pueblos pues no tienen ninguna de estas confianzas entonces no sé cómo ve usted este proceso cómo poder hacer porque ella finalmente no encabeza pero sí representa es una representante que le dieron varias colectividades en el país un poco su opinión de cómo podríamos o cómo ve que se pueda facilitar todo este proceso y un compañero sí bueno mis respetos padres sobre todo su trabajo su trayectoria dos cuestiones la primera es evidentemente pareciera que tenemos un poco de temor de hablar del proceso zapatista que finalmente y desde la óptica o perspectiva que se quiera ver es un proceso totalmente de los pueblos originarios sin embargo la pregunta aquí sería acerca de su punto de vista a lo mejor no estamos de acuerdo hay muchas críticas pero sobre todo la crítica viene a partir de los medios de comunicación que han hecho de alguna forma una crítica negativa de este proceso de este gran proceso también desde mi punto de vista y que obviamente un poco pudiéramos decir no comparativamente pero sí en los procesos que se dan en Cherán y el proceso zapatista usted menciona efectivamente en Cherán no se rompe con las instituciones no se rompe con el Estado y el movimiento zapatista así lo hace y no solamente es una cuestión autónoma aquí ya estamos hablando hasta de alguna forma de un proceso independiente porque no no quieren nada recibir nada del Estado y están demostrando que también es posible desarrollarse así sin necesidad de que el Estado intervenga ninguna de sus cuestiones internas esa es una primera cuestión y la otra sí aunque parezca a lo mejor un poco un comercial yo decía en una de las reuniones pasadas efectivamente que el ataque es contra todo nuestro pueblo no solamente que estamos aquí en este caso de los pueblos originarios y me voy a referir igualmente a un proceso donde participamos nosotros los maestros que creo que algunos se enteraron ¿verdad? algunos no se enteraron de que la coordinadora nacional fue la primera y la y el referente de maestros que se opuso a la reforma educativa pero no solamente se opuso yo trabajo y participo en la comisión pedagógica y tenemos un proyecto alternativo y en ese proyecto alternativo de educación precisamente se contempla todas las cuestiones que son dentro que se desarrollan dentro de los pueblos sean originarios o no sean originarios y obviamente estos fundamentos se basan en los principales cuatro estados donde es la lucha y de mayor resistencia a esta reforma educativa y de alguna forma y coincidentemente esos cuatro estados es donde mayor población indígena hay Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero ¿sí? Gracias Muchas gracias Otra pregunta con Rosy y después de la compañera alguien más compañero dos preguntas más y cerramos la ronda entonces Gracias Hola Buenas Buenas tardes padre yo soy Rosy Alonso primero que nada reconocer esta figura en usted este liderazgo que tiene y agradecer el reconocimiento que tiene en las mujeres y en los niños en este proceso en el que estamos viviendo la pregunta concreta es ¿cómo es en este nuevo gobierno que estamos creo que todos seguros de que vamos a tener un nuevo gobierno incorporar a esos líderes a esas figuras como usted como el doctor Mireles como Néstor Asalgado para construir un nuevo México porque hemos visto en diferentes estados yo vivo soy originaria de Puebla y no hay líderes morales o elegidos líderes morales para representar un gobierno estatal tal vez senadores y es gente que nosotros necesitamos figuras como ustedes como a partir de usted y la cercanía que tiene con Andrés Manuel hacerle saber esta preocupación que nosotros tenemos en cuanto a estas figuras que deben construir el país Buenas tardes Buenas tardes padre primero que nada muchas gracias por sus bellas palabras ¿Dónde estás? Bueno yo tengo una pregunta porque desde el punto de vista los jóvenes bueno nos han infundido mucho miedo nos están matando y quisiera saber cómo podemos olvidarnos de ese miedo para juntos crear un México mejor porque siendo sinceros los jóvenes somos el futuro y juntos podemos crear un mejor México pero con el miedo es difícil Hola buenas tardes me da un gusto conocerlo y que haya venido de verdad es muy satisfactorio hablo de algo importante pero es algo básico como es la comunidad ahorita hablaba la compañera de líderes yo creo que como comunidad tenemos algo en común que es el vivir bien antes de la propiedad privada éramos una comunidad que íbamos a cazar para todos esa era la palabra tenemos que sembrar para todos no para mí ni para alguien más y se nos olvidó se nos ha olvidado aquí la pregunta padre hacia usted es usted como como persona que ha viajado por México yo tengo una preocupación porque incluso nuestros tarahumaras se llegó una información que se estaban suicidando por la falta de hambre y la falta de oportunidades y atenciones y todo lo que es las atenciones básicas y de esto se sabe muy poco como mexicano a mí me preocupa eso yo pedí que me apoyaran con información y hasta la fecha no la tengo esa es mi pregunta hacia usted qué hay de cierto y qué podemos hacer por nuestra comunidad gracias muchas gracias compañero para cerrar ya la participación la conferencia nada más quiero dar lectura que me permitan dar lectura a un comunicado que me acaban de pasar tal cual me lo pasan llamada telefónica de un joven que no puede regresar a su comunidad y dice lo siguiente en mi comunidad están matando a la gente se oyen balazos todo el día mi familia ya no puede salir de las casas de la casa ya no nos dejan trabajar la tierra para sembrar que nos sirve para nuestro autoconsumo se están muriendo de hambre esto está pasando en la comunidad indígena de Chiapas cerca de San Andrés la Rainza el joven que llama llamó por teléfono desde las 5 de la mañana parece que se llama Cristóbal pide alimento la pregunta de la persona que me está pasando este comunicado dice cómo podemos ayudar alguna otra pregunta creo que con esto ya cerramos bueno pues discúlpenme que que yo tenga que hablar con la verdad y siempre lo he hecho con la libertad más bien que me dice mi conciencia cuando a mí se me pregunta de algo yo tengo que contestar con la verdad Marichuy representa la la los pueblos originarios aunque me da la impresión de que no a todos porque hay diferentes organizaciones la primera impresión que tengo es que los pueblos originarios no están unidos no están unidos de hecho hay no solo visiones diferentes como Cherán y los hermanos zapatistas sino también otras organizaciones como no sé no quiero mencionar algunas pero hay diferentes organizaciones Marichuy a mí se me hace muy respetable y también muy digna representante de los pueblos originarios sin embargo no representa a todos los pueblos eso es una pena de verdad que no lo que no lo represente a todos yo inmediatamente en cuanto supe de ella traté de comunicarme desde el año pasado apenas yo estuve unos dos meses en Europa regresé y apenas conseguí su teléfono le estuve hablando desgraciadamente solo una vez me contestó un mensaje pero después ya no lo hizo y sin embargo yo alguna vez me comuniqué con su esposo con Carlos en mi teléfono yo quería platicar con ella porque le quería y se lo digo públicamente era una voluntad una iniciativa de Andrés Manuel de poder platicar con ella para para integrar a todos los pueblos originarios desde ya a una elaboración de políticas públicas no desde él él no tiene que hacer eso eso lo tienen que hacer los pueblos originarios todos y sigue en pie traté de hacerlo de muchas maneras mandé mensajes yo personalmente he tenido mucho interés este maestro en en comunicarme con los pueblos originarios tuve la oportunidad de desayunar con el maestro Pablo González Casanova porque yo quería ir a a la escuelita pero cuando yo iba ellos se enteraron que yo iba a ir desayunamos en San Cristóbal de las Casas Chiapas yo le dije yo quiero ir a la escuelita quiero ser alumno de los zapatistas y cuando estaba todo listo para ir desgraciadamente mataron a a Galeano al maestro Galeano y entonces se cerró la escuelita y ya no ya no pude ir y ya no ya no pude asistir pero yo respeto mucho a los zapatistas y y creo que su su opción de romper con el Estado estaba justificada justificado en aquella ocasión porque no se podía hacer otra cosa más que romper con un Estado con el cual no se podía dialogar la el Estado no tiene fondos no tiene riqueza los medios que el recurso que maneja es de nosotros es del pueblo él no tiene nada es solamente un administrador y no sería dinero de él sería dinero de nosotros que que nosotros lo merecemos yo personalmente pienso que tan respetable es un una experiencia como la otra y que se complementa debieran complementarse para el México que queremos no podemos entrar en competencia y menos ellos tenemos que que bueno nosotros pero ser facilitadores para que para que hagan una sola unión todos los pueblos originarios tienen que unirse y tener sus organizaciones sus representantes eso lo tengo muy claro también quiero decirles que algo algo que descubrí verdad en todo este proceso de querer hablar con Marichuy querer hablar con los pueblos originarios de los zapatistas me encontré con intermediarios perdón lo que voy a decir ofrezco disculpas si es que en algo no es verdad pero es mi pensamiento es mi conciencia yo creo que Marichuy todavía no no tiene la conciencia suficiente de ser mujer y de valer por sí misma porque creo que todavía está mediatizada por personas muy importantes personas líderes que yo me doy cuenta empezando por el subcomandante Galeano verdad de verdad el peso de él es muy grande es un líder histórico que tiene mucho peso él cree en las mujeres cree en los pueblos originarios pero su figura pesa mucho frente a Marichuy segundo yo busqué a a Miguel este Álvarez Gándara lo busqué como un un espacio como para poder llegar a los pueblos originarios me remitió a Gilberto eh López y Rivas ¿verdad? quienes son puertas para acceder al zapatismo pero tampoco se pudo nada pudieron más cosas personales que traen ¿verdad? con Andrés Manuel que que mi deseo de poder llegar a los pueblos originarios y ser facilitados de ese de ese diálogo ese encuentro que necesitaba Andrés Manuel Andrés Manuel nunca pensó en en afiliar a Morena a Marichuy jamás ni lo piensa creo que los pueblos originarios tienen su propia dinámica de usos y costumbres pero es necesario era y sigue siendo que los pueblos originarios se unan se organicen y formen parte de un gobierno no de un de un partido porque si hoy no gobiernan se pierde una gran oportunidad como historiador les puedo decir bueno ya tenemos a dos indígenas muy importantes en el poder Benito Juárez y Porfirio Díaz si pero no se llevaron al pueblo ellos fueron hicieron lo suyo pero no se llevaron a los pueblos originarios es más el mismo licenciado Benito Juárez a quien yo admiro ¿verdad? por la desamortización de los bienes de los comunitarios pues que bueno que se lo quitó la iglesia que bueno que bueno que se lo quitó es un bien para la iglesia quitarle eso eso está muy bien pero no a los pueblos originarios eso yo pienso que no pero en fin eso es una cosa de la historia yo vuelvo a decirles que sí que tenemos hermanos de los pueblos originarios en el Senado como diputados pero no se llevan al pueblo se han se han mimetizado se han convertido en el poder se han visto por su propio beneficio y se han olvidado de esa dinámica por eso hoy más que nunca estoy convencido de que se requiere que los pueblos originarios sean unidos y sean no un interlocutor sino un actor en el gobierno que sean co-gobierno yo así lo veo y no puede ser de otra manera también Andrés Manuel ha hablado ahora lo acaba de hablar que él quiere que se incorporen todos los sectores de la vida nacional están los jóvenes me decían de los jóvenes los jóvenes son junto con las mujeres la mayoría los jóvenes no pueden ser solamente un condimento darle chance son los más los más victimizados en estos gobiernos del PAN y del PRI entonces ¿qué se necesita hacer? escucharlos y que formen parte de ellos mismos su organización como también las mujeres y entonces Andrés Manuel acaba de decir algo muy importante dice él que a partir del primero de julio en que él gane al primero de diciembre todas las personas se van a formar mesas por temas mesas temáticas para que de verdad vayan a no a presentar sus peticiones sino a trabajar y a hacer políticas públicas cada uno de los sectores interesados de México ya como una participación de la sociedad civil esto yo yo lo llamo un co-gobierno es algo algo importantísimo que hay que aprovechar y entonces sí hay que hay que pensar que un México puede ser distinto ya nos cansamos de que los pueblos originarios estén siendo como nos narra este joven ¿verdad? en Acteal ya nos ya nos cansamos o en La Reinsa San Rafael La Reinsa de que cada rato estén amenazados porque se les va a quitar su tierra es que no es la tierra la tierra de México ellos la custodian y están invadiendo poco a poco miren yo pude ver y se lo digo que que desagradable descubrir hace años yo fui a Chiapas por primera vez en 1971 ahí me encontré con Don Samuel me enseñó me estuvo dando clases de Tzotzil y ahí descubrí algo terrible imagínense en aquel entonces yo empecé a ver a los finqueros esos finqueros caislanes ¿verdad? ladinos empecé a ver eran ¿saben quiénes eran los dueños de miles y cientos y cientos de hectáreas? político del Estado de México ¿qué tiene que hacer ahí el grupo Atracomulco? ¿qué tienen que estar haciendo ahí los políticos mexiquenses? ah bueno porque los gobernantes eran de PRI aquellos eran compadritos eran amiguitos ahora les hay tierra agárratela ¿y los indígenas qué? ¿y las comunidades indígenas qué? entonces yo digo eso se tiene que acabar nos tenemos que educar y educar todos en este nuevo gobierno con un sentido comunitario tenemos que sacarnos de la cabecita ¿verdad? descodificar nuestra cabeza de los dos imperios que tenemos el español y el gringo para empezar a construir una una nación donde seamos sí plural incluyentes pero donde todos participemos y hagamos un co-gobierno Andrés Manuel fue muy claro hace 14 días platiqué con él de esto y dijo no es que yo entrando el que va a gobernar es el pueblo pero gobernar el pueblo es una entidad muy grande por sectores los hermanos indígenas por supuesto que tienen que tener la prioridad ellos tienen que tener la prioridad como les digo porque nuestra supervivencia es nuestro instinto de conservación si no volvemos a nuestros valores a nuestras raíces a nuestra memoria indígena no somos nada porque ellos son la base de nuestra identidad yo creo que esta pregunta de este joven como podemos ayudar tenemos afortunadamente digo hay personas solidarias en Chiapas y yo voy a si me permiten pasar este informe lo voy a pasar para que compañeras y compañeros que están trabajando en diferentes sectores puedan ver que se puede hacer yo por lo pronto prometo pasarlo y ya creo tener a quien a la a la red nacional e indígena por lo pronto a ella y a otras entidades más para que vean y si en algo verdad yo no soy Dios yo no soy solamente un hombre de 73 años quisiera hacerme pedazos para estar en todo pero no soy Dios sin embargo si algo puedo hacer si mi autoridad moral sirve de algo lo voy a hacer con mucho gusto y también les quiero decir algo que anunció Andrés Manuel anunció que él en esta renovación que quiere hacer y después de todo él está pensando claro debidos procesos guardando los debidos procesos que su servidor pudiera encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿verdad? y la prensa me ha preguntado si yo aceptaría ¿sí? yo le dije que sí a la prensa yo le dije que sí pero con una condición yo no no quiero recibir ningún sueldo ningún peso quiero recibir aunque venga del pueblo todo eso quiero dárselo precisamente a proyectos productivos de nuestros hermanos de pueblos originarios de las víctimas que sirva de eso yo no necesito nada de eso soy misionero y gratuito lo recibí y gratuito lo quiero dar pues muchísimas gracias a Alejandro Solelinde decirle que la Universidad Nacional Autónoma de México la Casa de las Humanidades es su casa que los universitarios y los vecinos y los mexicanos todos nación de naciones lo acogemos con cariño con reconocimiento y con gratitud entonces muchas gracias Carlos no sé si quieras decir algo México Puma Universidad Goya Goya Cachun Cachun Rara Cachun Cachun Rara Goya Universidad A mí no me resta más que agradecerle al padre Alejandro Solalinde por sus bellas y hermosas palabras por su firme convicción por ser un ejemplo para todas y todos nosotros y particularmente para nosotros como comisión organizadora de este pequeño evento en el marco de nuestro seminario estamos sumamente agradecidos por su presencia no sólo de él sino de su equipo de apoyo y como yo soy vertebradamente provinciano quiero decirles que en mi pueblo San Miguel Totonicapán Guatemala acaba de entrar el San Miguel a la iglesia como parte de la procesión de manera de que estamos ya en un tiempo liminar en un tiempo sumamente simbólico y esperamos que esta no sea la primera ni la última de las actividades a través de las cuales nosotros podamos traerles aquí para que ustedes conversen con líderes sociales de muchas y de diferentes sectores sociales pero particularmente el día de hoy hemos recibido la palabra pero sobre todo la la el alma profunda de un líder espiritual de México y seguramente que esa presencia está aquí con todos y todas nosotras y en ese sentido yo estoy muy agradecido con él y no me resta más que decirle Maltioch Katatkanan gracias por estar con nosotros muchas gracias un anuncio y para comprometer como siempre acostumbro a Alejandro Sobelinde su participación en las conferencias de crítica jurídica que se preparan para la segunda semana de octubre en diferentes sedes y este bueno el padre es amigo entrañable de crítica jurídica como del seminario y de las jornadas las casianas entonces necesitamos siempre su presencia si estoy en México con mucho gusto esperemos que sí segunda semana de octubre bueno y los esperamos por supuesto a todos ustedes muchas gracias muchas gracias a los invitados por su asistencia por su participación y esperemos contar siempre con ustedes en los próximos eventos un reconocimiento al padre un pequeño detalle de recuerdo el pequeño detalle de su visita y de su participación con nosotros muchas gracias gracias a ustedes que Dios la bendiga a todos los autónomos muchas gracias grandísimo gracias